Yo no voy a pedir 5.000 casos preciados y le dicen Véjeme 5.000, me dicen 4.000, vamos a ver 5.000, pa' qué 5.000 le alcanza Yo me decía 5.000 y le daba 150 de grado, así me digo ¿Eso no lo mando? ¿Eso no lo mando? ¿Eso no lo mando a ver? Sí, 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 sí Un año feliz, pero estamos aquí Un año feliz, pero estamos aquí